Tus ojos están tan cerca No te puedo ni mirar El día se muere poco a poco Somos dos cíclopes al andar Y tengo toda la paciencia Es tu manera de hablar De mirarme y de cantar Nunca amaré tanto a un hombre Nunca podré cantar igual De mis dedos salen hilos Y mi cara es de cristal No te vayas o vete Pero déjame cantar Miénteme si quieres Sé cuando dices la verdad Todo lo que fuiste se quedó en su lugar Todas esas cosas que no puedes explicar Te quiero con todas las mentiras Mi cuerpo ya no es mi cuerpo Es de estas manos que me hacen quebrar No puedo ir de piel en piel Otro adiós, otra historia Quiero entenderte Tú estás en mis letras Te quiero con todas las mentiras Te quiero con todas las mentiras